El 22 de septiembre el país acumula 23.106 casos de coronavirus asciende a 388 tras fallecer tres pacientes más el lunes 21, llegando la tasa de mortalidad por COVID-19 al 1,68%. Están en rápido aumento en Corete Sur las muertes por Alzheimer y por neumonías, mientras que la relacionada con accidentes de tráfico, tuberculosis y diabetes están en descenso. Ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un martes despejado en casi todo el país, excepto en Gangwon y la costa sureste, donde llovió ligeramente, se pronostica que el miércoles las precipitaciones volverán a caer desde la madrugada sobre el este del país, incluyendo la región costera. Hola amigos oyentes, Mónica aquí les saluda en Corea el diario del martes 22 de septiembre, que abrimos con una grata noticia que llega desde Guatemala. Según lo divulgado por la embajada coreana en la ciudad de Guatemala, el aeropuerto La Aurora, el único internacional del país centroamericano, ha instalado letreros de información en idioma coreano. KBS World Radio Para escuchar este programa y otros ofrecidos a través del servicio en español de KBS o radio, por móvil, pueden descargar la aplicación móvil KBS On Air. Este es Corea el diario del martes 22 de septiembre, bajo la conducción de Mónica Kim. El padre se levantó de la mesa y se puso a bailar al compás de la música, moviendo el único brazo que le quedaba y bamboleando el trasero. No podía verse más ridículo y Don Gil se desternilló de la risa. Su madre, en cambio, frunció el entrecejo. El padre, mareado después de dar varias vueltas, se desplomó sobre el suelo con estrépito, lanzando un quejido. Un rato después, comenzó a sollozar por lo bajo, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Don Gil no entendía qué le ocurría a su padre, pero se le hizo un nudo en la garganta y se le humedecieron los ojos. Escuchemos lo que nos explica sobre esta escena, la crítico de literatura, John Soyeon. Esta historia trata de la guerra y de los sufrimientos que ésta provoca, pero no hace hincapié en las desgracias, sino en la resiliencia de la gente y en su capacidad de continuar viviendo. El padre era carpintero, pero ahora que ha perdido un brazo, va a trabajar haciendo publicidad del cine del pueblo, pintándose la cara y pegándose una barba de papel. Ante esta perspectiva, ríe contento, porque ha conseguido un trabajo, pero también llora de amargura, porque tendrá que pintarse y comportarse como un payaso. Y no lo dice dejando una lección moral a los lectores, sino a través de una escena muy cómica. El padre, con los restos de la barba de papel desperdigados en el pecho, y el hijo subido a ahorcajadas y pegándole trompadas a un compañero. De esta manera el lector expusa una sonrisa y encuentra un rayo de esperanza en esta triste situación. Es un final que muestra muy bien el amor a la humanidad. Es un final que muestra muy bien el amor a la humanidad en la manera positiva de ver el mundo que tenía el autor. Hoy en páginas y autores les hemos presentado el relato La Barba Blanca de Papel, del escritor Hagen Chan. Esperamos que les haya gustado. Los acompaño hasta aquí. Hasta aquí nuestra programación de hoy. Pueden seguir disfrutando nuestros contenidos en www.kbs.co.kr O bien enviar sus comentarios y sugerencias a Spanish arroba kbs.co.kr Mil gracias por su atención. KBS World Radio